No seas ambicioso y tacaño. La justa medida es excelente para tales casos. Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Elegid siempre el camino que os parezca mejor, por muy duro que sea. La costumbre pronto lo hará fácil y agradable. La experiencia de la vida, en un cuerpo finito y limitado, es específicamente para el propósito de descubrir y manifestar la existencia sobrenatural. No temas morir. La muerte no es más que una parada. Nada perece en el universo. Todo cuanto acontece en él, no pasa de meras transformaciones. La amistad es el vínculo de dos armas virtuosas. La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. Los amigos son como compañeros de viaje, que deben ayudarse mutuamente para perseverar en el camino hacia una vida más feliz. Los animales comparten con nosotros el privilegio de tener un alma. Frases poderosas. Gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.